Con el objetivo de impulsar la reforestación en el municipio del Carmen, la Municipalidad realiza campaña de entrega de árboles frutales a todas las personas. Para el día miércoles se tiene planificada una campaña masiva de reforestación de siembra de árboles. Las autoridades de la Municipalidad tienen como objetivo sembrar unos 5 mil árboles en todo el municipio del Carmen, por lo que hacen la invitación a todas las personas para que se unan a darle un mejor cuido al medio ambiente. Estamos aquí como pueden ver haciendo una campaña de reforestación de árboles. En esta ocasión tenemos bastantes árboles frutales, hay árboles de arrayán, hay árboles de mango, árboles de limón, de cacao. Le hacemos la invitación a los habitantes del municipio para que ellos puedan venir y llevar sus 4 o 5 arbolitos calculando la capacidad de cuido que ellos tengan y así colaborar con el medio ambiente para que esto pueda ser una mejora para cada uno de nosotros. Decirles que el día miércoles estarán los jóvenes de IPROES en una campaña masiva de reforestación. Nosotros como Alcaldía Municipal venimos manejando la reforestación aproximadamente desde hace dos meses. La alcaldesa Verónica Guevara está empecinada de que el municipio tiene que mejorar en sus recursos naturales. En este caso pues la reforestación es prioridad para ella y pues ella invita a todas las comunidades, a todo el municipio a que se haga presente y colaboremos todos para que esto se pueda llevar a cabo. Les repito, el miércoles estarán los jóvenes de IPROES en una campaña de reforestación. Aproximadamente en el municipio se quieren sembrar cerca de 5 mil árboles. Estos árboles pues van a traer gran alivio a esta gran calor que se está viviendo en la actualidad. De alguna manera pues estamos comprometidos con el medio ambiente como municipalidad desde que llegó la nueva administración está comprometido, empecinado en mejorar esta situación. Con edición de Miguel Parada informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.